Esta construcción data del siglo XVIII, se hace para que sea seminario, fue un seminario, el primer seminario tridentino en América. Allí terminó sus estudios como sacerdote José María Morelos y Pabón. Y allí también, en ese lugar, estudió Agustín de Iturbide. Y Iturbide no fue sacerdote, pero era una costumbre en la época de que se estudiaba en los seminarios las personas que tuvieran el poder económico, porque era la escuela o universidad de mayor prestigio. La construcción del Palacio de Gobierno es de tres patios, es muy grande, a pesar que se le quitó una parte del oriente y se hicieron casas particulares. Aún así, en la actualidad sigue siendo muy grande. Fue seminario hasta el año de 1859, en que el gobernador Epitacio Huerta lo clausura y pone allí las oficinas de gobierno que son, hasta en la actualidad, tenemos desde nuestro lado izquierdo la Casa Episcopal. Así se le llama la Casa donde vive el obispo. Proyecto de San Miguel habitó esta antigua casona. Del lado derecho tenemos el Museo de Arte Colonial. Allí tienen en exhibición bastantes puestos de pasta de caña de maíz. Algunos datan del siglo XVI. Del lado derecho tenemos un interesante remate visual de el Templo de San José, o Templo Torres Mochas, es también del siglo XVIII. A nuestras espaldas tenemos otro hermoso remate visual, que es de la Catedral. En la noche, más noche todavía, se aprecia mejor estos dos templos. Aquí también está otro templo, que es el Templo de Carmen. Aquí no es remate visual, pero también forma parte de este conjunto. Porque remate visual, se le llama contra el término de una calle, nos encontramos de frente con una bella construcción, que en su mayoría es un templo. Pero también puede ser un jardín o un parque. La ciudad de Morelia tiene 42 remates visuales. Y el más hermoso de ellos es precisamente el que les mostré de la Catedral. El nombre de mi compañero y conductor es Miguel García. Un aplauso para Miguel, por favor. Aunque dice que ya está muy aplaudido. Mi nombre es Carlos Benito. Y antes de continuar, gracias. Gracias, público conocedor. Antes de por ser grande, me gustaría saber de donde se está. De breve, aquí por su familia.